No sé de la noche, no consigo dormir Loca de ansiedad, yo ya no sé qué sentir Me ama, es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos, me la lleno con un hombre Pero estoy perdida hoy, entre los dos Que no se me imagina, que el drama se ha vestido Pasión descontrolada, pues siente que es dinero El vivir no vale nada Mi amor, me siento como un maniquí De las espejas, tiene el poder sobre mí La cama, es un drama Mi amor, mi amor, me sabe todo de mí Está siempre en pie, yo no me falla y así estoy Perdida hoy, perdida hoy, entre los dos No se me imagina, que el drama se ha vestido Pasión descontrolada, pues siente que es dinero El vivir no vale nada No se me imagina, que el drama se ha vestido Lo hiciste lo que quiero descubrir Y hoy es como un sueño que no deja de ir Me ama, no me ama Estoy perdida hoy, entre los dos No se me imagina, que el drama se ha vestido Pasión descontrolada, pues siente que es dinero El vivir no vale nada No se me imagina, que el drama se ha vestido Estoy desesperada, y estoy entre los dos Me siento desesperada